La testigo más valiosa y consideramos todos nosotros la que voy a aportar algunos datos para seguir adelante con este tema de la investigación de las responsabilidades políticas de Benorito y Maxi. Hoy también ha sido un día bastante positivo. Considero que la palabra de Benorito tiene un peso suficiente en la claridad, en la contundencia y sobre todo la verdad de las cosas que pasaron y que ya le transmitió a la fiscal. Entonces, anteriormente con los tres testigos, la fiscal jamás se presentó a hablar con ellos, únicamente la secretaria, el hecho que vengan ahorita, la fiscal ya estuvo con ella, y pensé que también es un dato importante para ver de la seriedad y con las cosas que estamos llevando adelante. Eso mismo nos da, no sé si nos da posibilidades, pero sí seguramente nos da más fuerza para seguir en esta lucha contra todo lo que lleva adelante la masa creyente de Villanera. Yo te agradecería como siempre, y ahora les voy a pasar la palabra de Benorito para que les comente un poco todo lo que ha pasado. Bueno, compañeros, compañeras, hijos y nos muestras de las madres, primero, bueno, estoy muy contenta de que están todos acá, que no olvidan ustedes, que no perdonan, que no se reconcilian, como hacemos las madres todos los días, es muy importante hacer un seguimiento. Creo que los familiares de Darío y Maxi están en un camino muy injusto, de buscar realmente que también los responsables políticos tengan que presentarse a la justicia. que no es fácil, va a llevar tiempo, va a llevar mucha paciencia y mucha lucha. Lo que pude aportar es apenas un ladrito de arena, y era decir una conversación que tuve con Felipe Solá el mismo día y cuando estaban transcurriendo estos hechos criminales que se van adelante. Que seguramente yo me hago responsable de lo que digo, que sin el manejo político del que era presidente de la República, Eduardo Gualde, sin el manejo de Felipe Solá, gobernador, y mucha gente de ese plantel que estaba en ese momento en el gobierno de la provincia y nacional, no se hubiera llevado a cabo esa brutal represión. Además pienso y lo digo, bien convencida, de que eso tenía la intención de dar un ejemplo para todos los luchadores populares, de que no iban a permitir que muchas populares por esta pelea del día a día para llegar a la dignidad en el trabajo y en el desenvolvimiento de nuestro pueblo. Yo creo que realmente, primero, reprimir para decir, bueno acá, no se va más a la protesta. Así que yo creo que ahora hay que seguir, son responsables políticos, pero muy fuertes, y además de los crímenes que se cometieron. No hay que parlorar, no hay que olvidar, y hay que seguir adelante. Esta lucha es muy dura, pero lo que ayuda es que todos nosotros no perdemos la memoria. Eso es lo principal, no perder la memoria y seguir adelante todos los días. Así que, bueno, y además acompañado con la abogada, la doctora Claudia, Claudia Rizzo, excelente compañera solidaria, y bueno, y todos los demás, todos los demás que están desde acá, Pablo, que también tomó tanto de un asunto para apoyar este juicio, y desde luego a estos familiares que son de gran valor para decir, no olvidamos, no perdonamos, y queremos toda la justicia, y no nos reconciliamos. Así que ese es el día de hoy. Agradecer a los compañeros de Ruta está de más, que todos tenemos el compromiso de seguir juntos y aportar todo lo que podemos. Así que, pero yo igual no pierdo la costumbre de ser chiquita, de decir gracias, gracias, en el mismo, porque la gracia es algo tan lindo, ¿no es cierto?, que hay que seguir, este, casi tarde. Así que, bueno, nos vemos pronto, esto es largo, pero bueno, ya hay por lo pronto los responsables materiales que están presos. Y eso es un paso importante. Y eso se debe a todos ustedes, porque la familia estuvo acompañada. Si no es imposible el ejercicio, y meterle a prisa a Traciotti, si no hubieran tenido a los familiares el apoyo de todos ustedes, hubiera quedado en el camino. Así que, bueno, esto es un buen compromiso que tenemos, y a luchar, a luchar, a luchar. En el paso yo les quiero decir también un poquito de lo que tienen que ver. Porque hay 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceríamos! Antes que se corte ahí el motorcito. Como siempre decimos, es vital que vengan compañeros y compañeras a testiguar, pero esto que se hace acá también es vital, es importantísimo. Como siempre agradecerles, la PDH de la Matanza y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hemos asumido este acompañamiento, desde el año pasado, que nos han pedido Alberto Hileo, y lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Que los responsables políticos, que tienen nombre y apellido, paguen, paguen con lo que todos conocemos, quienes cometen un delito, la cárcel. Pero para eso tiene que haber un proceso. Le solicitamos al Ministerio Público que aproveche todo este trabajo y que llame con los elementos que tenga a atestiguar a los responsables que se han nombrado en los anteriores testimonios. Así que simplemente decir que estamos decididos a acompañar hasta que se termine todo esto y se termina únicamente con justicia. Y reiterar, es importante la presencia de ahorita, por supuesto, y vital, pero la de ustedes también. Muchas gracias por estar.